Hola mis queridas amigas, bienvenida nuevamente a su canal para que podamos compartir ideas geniales y súper elegantes para su decoración de fiesta. En esta ocasión tenemos una decoración de poni, de unicornios que son súper tiernas y muy elegantes que sé que te va a encantar no solo a ti, sino a tus invitados. No olvides darle like a este video, también suscríbete y dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subamos un nuevo video. Comencemos con las imitaciones, miren esta imitación que es súper sencilla, utilizaron tres colores de cartulina para hacer este modelo de imitación. Miren que en la parte de atrás tenemos una cartulina brillante de color dorado, luego le colocaron una cartulina celeste para hacerle el contorno y también una cartulina de tonalidad rosadita que se ve súper tierna e inspira mucha elegancia. Así que toma nota de todos los materiales que necesitas para realizar este tipo de invitación que se ve hermosa para este tipo de temática. Otro modelo de invitaciones es esta, miren que utilizaron dos tipos de cartulina. En la parte de atrás tenemos un color lila y en la parte delantera tenemos esa impresión con colores de arcoiris. Recuerden que los unicornos, los ponis siempre son muy coloridos y nosotros podemos unirlos al arcoiris o los colores de arcoiris para que quede perfecto. También me llamó mucho la atención cómo utilizar esas letras doradas o ese número de color dorado brillante. Se ve muy muy elegante, tú puedes utilizar cartulina brillante o utilizar el foamy también que viene descachado, lo cual hará que tu invitación se vea súper elegante. Miren esta invitación súper sencilla, hermosa, cómo tiene esa decoración de unicornio que se ve tan tan hermoso y original. Así que qué esperas, toma nota de la invitación que más te gustó para que ustedes también la pongan en práctica para su hermosa festividad. Ahora sí comencemos con la decoración de la mesa de dulcería. Como les dije anteriormente, los ponis y los unicornios siempre van unidos con los colores de arcoiris. Así que nosotros debemos escoger globos y decoración que sean muy coloridos y que se vean súper elegantes. Miren esta decoración, súper sencilla, varias mesas para que nuestra dulcería pueda estar mucho más esparcida y se vea mucho mejor decorado. Miren cómo nosotros podemos realizar esa impresión de ponis grandes para también decorar nuestra mesa. A mí me encantó porque es súper sencilla, económico y muy elegante. También tenemos esa decoración de mesa. Te recomiendo que puedas colocar un gendón grande en la parte de atrás de esta hermosa mesa, lo cual hará la decoración principal de tu mesa de dulcería. Luego puedes también utilizar diferentes tipos de mesa, mesas pequeñas, estanterías, gaveteros, que hoy día se está imponiendo la moda estos tipos de accesorios, estos tipos de muebles para colocarlos en nuestros dulces de nuestra fiesta. Y es perfecto para tomarnos la fotografía en este lugar. Puedes tomar nota de la decoración, cómo colocaron los dulces con un poni diferente, con un poni de diferentes colores y cómo combina toda esta decoración tan hermosa. En esta ocasión me encantó este tipo de decoración. Hoy día también se está utilizando esa tabla o cartón de forma circular para colocar la decoración que a ti más te guste. Como esta temática es de poni, nosotros podemos mandar a imprimir un pentón donde tenga la cara de un poni y del otro lado podemos escribir el nombre de la princesa a quien se le está haciendo esta hermosa festividad. Alrededor de todo este cartón de forma circular se le colocó globos metalizados, pequeños, uno más grande, de todos esos colores brillantes y alegres para hacer esa forma de decoración de corazón que me encantó. Miren las mesas de forma de cilindro, las flores, inspiran mucha elegancia, así que toma nota de cada uno de los detalles. Ahora vamos con las tortas. Hoy encontré unas maravillosas ideas de tortas que me enamoró y sé que a ti también te va a gustar. Miren esta torta de cuatro pisos, como nosotros podemos colocar los ponis en cada uno de los pisos. En la parte de arriba le colocaron un arco iris y en la parte de abajo también un arco iris con fondant. Aquí tenemos otra forma de torta donde nosotros le podemos colocar los ponis y sus amigos en todo alrededor de la torta. Puedes colocarlo impreso o imprimirlo en papel de arroz para que quede perfecto y puedas decorar tu torta comestible. Aquí tenemos una forma diferente como nosotros podemos hacer una torta de ponis de forma muy fácil. Miren que es de un solo piso y le colocan unas orejitas de fondant y sus ojitos también. Súper sencillo, muy lindo, muy original. Así que si quieres un diseño de torta sencillo, económico, esa es la indicada. Aquí tenemos otra forma de torta también muy sencilla. En la parte de arriba le colocaron con fondant ese arco iris y un ponis súper lindo. Súper sencillo que sé que va a encantar porque se ve muy original y colorido. Así que me encantaría que en los comentarios me dijeras cuál de estas maravillosas tortas te ha gustado. En esta ocasión tenemos una torta donde vamos a decorar con un juguete de ponis. Nosotros podemos decorar con los juguetes que tengamos de ponis y esto le va a quedar a nuestra nena. Y también va a ser medio de decoración. Miren lo lindo que se ve. En la parte de atrás le agregaron un arco iris con fondant. También es muy importante hoy un accesorio que se está usando mucho son los marcos para los selfies. También tenemos este marco. Miren lo sencillo que es lo económico que es realizar este marco con la temática de ponis. Es muy buscado en las festividades porque queda perfecto para tomarse las fotografías. Así que es un accesorio muy importante para tu festividad. Otra forma como nosotros podemos realizar nuestro marco. Aquí tienes esta maravillosa idea para que tú puedas realizar también. Algo que puedes colocar de forma decorativa en tu salón de fiesta son estas letras para realizar el nombre de tu nena con las figuras de ponis. Genial, ¿verdad? Para mí me pareció algo súper original y se ve hermoso. Así que espero que ustedes también puedan utilizar estos hermosos marcos. Mire cómo tú puedes realizar los centros de mesa o los cotillones. En la parte de adentro de esta hermosa cajita puedes colocar los dulces. Y miren lo sencillo que es realizar estos dos cotillones. Así que espero que te haya gustado esta gran variedad de ideas y las puedas poner en práctica en tu festividad. Me gustaría que le des like a este video. Te suscribas para que no te pierdas ninguna de nuestras decoraciones. Hasta la próxima.